Un box, un cubo ¿Cierto? Lo dejamos en Trump, en el box Lo he cambiado para el editor de tributos Y en el editor de tributos le voy a dar un valor Un valor uniforme a todos lados Y yo le aplico subdivisiones Sino que utilizo un box de 6 cards solamente Una vez que tengo el box, ¿Cierto? Le aplico en el editor de Maya Le coloco la operación llamada Bevel Y el Bevel yo lo controlo Obviamente la operación Polybevel Se incluye acá en el editor de tributos El editor de tributos va guardando todas las operaciones Que yo voy generando con la geometría Inclusive me pone hasta un material por defecto Me voy a Polybevel Y en Polybevel voy a controlar ¿Cierto? La cantidad de segmentos que necesito en la esquina ¿Cierto? Y la profundidad también Del redondeo de esa esquina Entonces yo me voy a fijar En mi En mi imagen de guía Y veo que El redondeo es más o menos amplio Entonces Voy a fijar acá también Y acá yo tengo un redondeo que es bastante amplio ¿Cierto? Y lo que tengo que hacer ahora Es seleccionar las geometrías que yo voy a ocupar solamente Miren acá Botón derecho ¿Cierto? Y le pido que me haga modo Face ¿Por qué? Porque ya no voy a trabajar con la geometría completa Sino que solamente con sus componentes Selecciono mi primera cara Y luego con Shift presionado Voy generando una selección aditiva Entonces ya tengo seleccionado lo que voy a utilizar Y luego invierto la selección Para eliminar el resto Entonces En partir selección Y con suprimir Elimino lo que no me sirve Y ahí tengo Preparada la esquina que necesito Profe ¿Por qué cuando le doy edit match Le pongo el bebel Se me deforma el cubo? O sea, sale Para todos lados Controla lo de este editado Tengo que controlar En lo que se la O ¿Divisiones? ¿Pueden controlar? ¿Lo puedes controlar? ¿Qué es el cubo? ¿Qué es el cubo? ¿Qué es el cubo? ¿Qué está? ¿Qué? ¿Qué hizo? El que vio, dijo que no vio. Ah, hizo tanto. No, el monitor, pase, pregreso. ¿Ya cómo? No, 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 no. Primero que tengo que hacer, chiquillos, es salir del modo cara y me voy a modo objeto. Acuérdense acá en mí, modo objeto, modo subobjeto. Acá tengo cara, vertice, helado, etc. ¿Ya? En el modo objeto, yo simplemente me voy a la shelf de polígono y le digo que extruya. Ahí. ¿Ya? Me marca y yo tirando en cualquiera de los dos sentidos que necesito, y luego, genero la exclusión. ¿Ya? Gracias. 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 Ahí voy generando la exclusión. Venga. Ah. No, no, pero... No, no, no. No, no. Toda esa cual no era unaソaffle, una hodonura de él. entonces modo objeto también pueden presionar aquí ahí, modo objeto selecciono el mono, modo objeto object mode cierto? y me voy a la share el pulícono y busco la extrusión aquí eso me va a marcar los controladores y lo tomo de la flecha no de la escala, de la flecha ahí y ahí genero la extrusión ¿ya se lo dividió en dos? sí me salió me salió me salió me salió me salió para mí me salió 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 no, no importa después lo... pero ahí pone... ahí pone el bebel la santa no, es que mira tiene que hacer el cuadrado pero en polígono ¿dejo la la vez? aquí, polígono, ahí ahí, mira te lo paga a la hija lo paga a la hija lo paga a la hija es que el cuadrado lo paga a la hija ¿Dónde está el ancho entonces? No, si está el ancho. Está en el otro. No se me no me sale porque hay algo que cambiar de acá y yo no lo he hecho. A ti te sale porque me dice que es el otro primero. ¿Dónde dice? Una, dos, también. No, si de esa parte no me sale. Entonces lo que yo tengo ahí es esto. Y obviamente que si yo me cambio de modo y me voy al modo vértice. Si me voy al modo vértice. Yo puedo modificar esa geometría y colocarla más larga. Muchas gracias. Vamos a ver. Vamos a ver. Oye, para salir de la herramienta hay que bichar afuera. Ya, entonces puedo también levantar el fondo un poquito. Ya, ¿verdad? No.